Fíjense lo que dice. Esto es muy interesante. Después de ser una monarquía, el 4 de octubre de 1824, México se convirtió en una república. Ahora, pasaron 200 años. En septiembre de este año, de 2024, México dejará de ser una república para convertirse en una monarquía. O sea que vamos a prepararnos todos porque el día primero de octubre vamos a coronar a Claudia Carlota de México. O sea, es ridículo. Esto no tiene fundamento histórico, no tiene rigor científico es de de burla. Estamos hablando de uno de los más famosos. Ya lo tengo en mi lista porque lo vamos a mandar a todos antes de que yo termine un reconocimiento, un certificado de buena conducta y agradecerles porque nos ayudaron mucho en el proceso de transformación del país. Fueron muy buenos promotores de la cuarta transformación. Les voy a mandar un certificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!